Hola gente, tengo una cuenta en Patreon A mi me encanta hacer videos en Youtube Lo veo como un hobby, lo hago desde hace años Sé que a muchos de ustedes los entretengo, lo cual realmente me encanta Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo que debería hacerme un Patreon Que debería buscar una forma de conseguir dinero con Youtube Porque es algo que realmente nunca lo oculté Mi situación económica realmente no es lo mejor Por suerte, al menos por el momento, no corro un riesgo real De terminar pasando días sin comer o de quedarme en la calle Afortunadamente no estoy en esa situación Pero el hecho es que mi situación económica de todas formas dista de ser ideal En estos últimos años realmente empeoró mucho Y muchos de ustedes me dieron esta idea Realmente me apoyaron bastante en ese sentido Me dijeron que debería hacerlo Que debería buscar una forma de obtener dinero con esto Un poco de ayuda Y como muchos de ustedes me dijeron de hecho que les gustaría ayudarme Realmente lo apreciaría muchísimo si pueden ayudarme en Patreon Mi idea con esto es No solo mejorar mi situación Sino que de ser posible en el futuro utilizar este dinero para mejorar mi equipo Y poder hacer mejores videos Tal vez posiblemente si la situación realmente mejora bastante Incluso comprar armas para hacer reseñas Mostrar como las uso Tal vez porque en una consola más adelante Si la situación se da Pero al menos por el momento Lo que busco es eso Mejorar la situación en la que estoy ahora Como dije Meta a largo plazo Realmente me gustaría muchísimo poder usar el dinero Que haga en Youtube Para poder mejorar la calidad de mi canal Así que Cualquiera de ustedes Que me quiera ayudar Realmente se lo voy a Agradecer muchísimo Y las recompensas que Doy en Patreon Son Primero que nada Cualquiera que me ayude con un dólar Le voy a dar las gracias en los videos Realmente Aquellos de ustedes que Me quieran ayudar Y que puedan hacerlo Si lo hacen realmente Les voy a estar muy agradecido No pretendo que aquellos que no pueden Lo hagan obviamente Pero aquellos de ustedes que puedan Aunque sea un dólar Para mi es una inferencia Aquellos de ustedes que me puedan ayudar Con 10 dólares o más Les voy a dar las gracias Y pueden elegir la temática de un video O sea El tema que ustedes quieren que hable Mientras no infrinja A las políticas de Youtube Lo voy a hacer Básicamente quieren que hable De un manga, un anime Un cómic, de artes marciales De una película Cualquier cosa Ustedes díganmelo Lo voy a hacer Es más Si quieren que hable De un tema que ya hablé No tengo ningún problema Por ejemplo Si uno de ustedes quiere que Haga otra reseña De algún episodio O algo más letal Lo hago Esto es algo que lo haría Porque Básicamente me comprometo a hacerlo Así que No es ni siquiera Si considero Que Tengo ganas O que es una buena idea No Lo voy a hacer Para los que Me ayuden con 20 dólares o más También les voy a dar las gracias A cualquiera que me done De un dólar para arriba Siempre voy a dar las gracias También va a poder elegir La temática de un video Como en el anterior Pero aparte le voy a hacer publicidad A su canal Empresa o proyecto Una vez al mes O sea Si alguien quiere Que pase Que pase algún anuncio De algún lugar En el que ustedes venden O tienen un dojo Y quieren que lo recomiende O un almacén Lo voy a hacer Pienso que tal vez Esto pueda ayudar A las personas Hay Hay videos míos Que Tienen Más de 100 mil reproducciones El más visto Tiene más de 300 mil Así que Pienso que esto podría ser Algo que ayude Si Le doy esa recomendación Así que Espero que si alguien Me dona 20 dólares Sea algo que de hecho Le pueda servir En el caso de que alguien Me done 50 dólares Le voy a dar las gracias Pueden elegir la temática Un video Pero voy a hacer publicidad Dos veces al mes No solo una Y en el caso de que alguien Me llegue a ayudar Con 100 dólares o más Eso es lo que obviamente Tremendamente agradecido Sino que puede elegir La temática un video Le voy a hacer publicidad A su canal Empresa Proyecto O lo que sea Una vez por semana No solo por mes Así que van a ser Por lo menos 4 videos al mes Y si le interesa Podemos hacer un hangout O un skype Así sea en privado O en público Como prefiera Y honestamente Me gustaría pensar En algún En alguna otra recompensa Que si se me ocurre Lo voy a poner Porque Esta cantidad tan grande Realmente merecería Todas las recompensas Que se me ocurren En esta mente En fin gente Este es el video Que quería hacer Para anunciárselos Ya tengo un Patreon Y si alguno de ustedes Quiere ayudarme De nuevo Estoy muy agradecido Y lo voy a mencionar en video Así que Nos vemos en el próximo video Y muchas gracias 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 Gracias